Tras el homicidio este 15 de mayo de Javier Valdés Cárdenas, fundador del semanario Río 12 y corresponsal de La Jornada en Sinaloa, reporteros de Aguascalientes sumaron su voz a la protesta nacional contra la inseguridad e indefensión en la que se ejerce el periodismo en México, donde desde el año 2000 a la fecha han asesinado a 131 periodistas. En presencia del gremio periodístico reunido en la Plaza Patria, Claudio Jaurio, periodista de Aguascalientes, argumentó que sin la menor pizca de temor, pero sí con la indignación desbordada en las almas de aquellos que comparten con él, haciendo referencia a Javier Valdés su pasión por el periodismo, hacemos un paro de labores repudiando al unísono y en todo el país la pérdida de un baluarte del oficio, pero sobre todo de un gran ser humano. En el piso, alrededor de la silueta de un cuerpo inerte marcado con tiza, se colocaron carteles en protesta con las frases, no queremos más represión, libertad de expresión, ni uno más, y no se mata la verdad matando periodistas. Hoy por hoy, los 125 periodistas asesinados desde el 2000, y por los 6 que van en este año decimos, ni uno más, no queremos más consuelos e indignaciones oficiales. Hasta el cansancio, durante mucho tiempo no nos van a callar, no más impunidad. Lo supo siempre Javier, quien en la fase pop escribió en Culiacán, Sinaloa, es un peligro estar vivo y hacer pedido juntos caminar sobre una invisible línea marcada por los malos gobiernos que están en el narcotráfico, en lo más alto del poder.